Finalmente y tras una gran temporada llegó la consagración para SICA. El equipo cordobés que milita en la Liga Nacional de Básquetbol y se dio el gran gusto de consagrarse campeón. Después de derrotar en el tercer punto de la serie final frente a River, quedándose con toda la gloria en el mítico polideportivo Carlos Alberto Ceruti, obteniendo de esta manera el máximo título que un equipo argentino puede aspirar y la clasificación a representarnos el año que viene a nivel sudamericano en Colombia. Gran fiesta en el Ceruti, SICA es el campeón de la Liga Nacional de Básquetbol en silla de ruedas, contó con el apoyo de la agencia Córdoba Deportes y hoy ve coronado este anhelo de tanto tiempo. No me queda más palabra que orgullo porque vivimos en hacer este deporte en Córdoba y en un lapso muy corto relativo de tiempo nos encontramos con un torneo. Así que creo que es la culminación de un proceso exitoso que no solo nos da este orgullo, sino que nos obliga a estar siempre ahora arriba. Yo siempre tenía la ilusión de que seamos el Atena del Básquet de silla de ruedas, o sea que seamos de Córdoba, que seamos un equipo ganador y bueno, gracias a Dios lo estamos cumpliendo y no nos queda otra palabra, otras cosas que desafíos para el año que viene y hacer las cosas mejor, que es difícil, ¿no? Entrenamos mucho, tuvimos la ayuda de que puede venir Joel y Amado y los que vinieron de afuera, como Adolfo y Julio, pero nosotros también entrenamos mucho para cuando ellos no estén, que no se note tanto y lo podemos hacer muy bien. Mucha alegría con mis compañeros acá, bueno, festejando y disfrutando de este momento que es único. Empezamos a entrenar fuerte desde el principio de año para llegar a lograr un objetivo que era ser campeón. Yo creo que esto para ellos es un logro muy importante para la ciudad de Córdoba. Todo el año estando al lado del equipo de SICA, el cuerpo técnico y la agencia apoyando siempre el deporte adaptado y finalizar el año con un campeonato. La verdad que muy feliz, contento y ellos el esfuerzo que hicieron y el sacrificio de conseguir este título y te imaginas para el próximo año tienen la posibilidad de jugar con los campeones en Colombia, un mérito muy importante. Así que recién he hablado con ellos, cansado, dolorido de los brazos, del esfuerzo. Y bueno, pero el mérito está de que salieron campeón.